Consuvenia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Estoy consciente que falta presupuesto, pero también tenemos que hacer un análisis muy profundo y real, real, de lo que estamos viviendo. Hoy en día la procuración e impartición de justicia no se aplica, es misógina. Y lo hemos visto porque muchos de los que estamos aquí, hombres y mujeres, legisladores, sabemos que muchas de las veces no avanza porque esas carpetas de investigación no están bien fundamentadas. El primer respondiente falla cuando acuden a las fiscalías con el Ministerio Público, le ponen muchos peros. Hay estados como el mío, Jalisco, que no tiene la fiscalía especializada para las mujeres, sino simplemente una unidad. Es preocupante lo que está sucediendo en nuestro país y que nosotros como legisladores tenemos que asumir nuestra responsabilidad fuera de tintes políticos y de banderas políticas, que trabajemos a unísono en resolver este problema que afecta tanto a las mujeres mexicanas. Hoy, las cruces color rosa con la leyenda ni una menos, son parte del entorno natural y del paisaje. Porque el feminicidio es vestigio del desdén de leyes y autoridades que incita la tortura, golpe, violación, estrangulamiento, puñalada o balazo sobre una niña, adolescente o mujer para matarla con impunidad. Ninguna pena para el feminicida será suficiente para calmar tanto dolor para las familias. Es triste pensar que a la muerte de su madre los hijos se quedan con los abuelos y el agresor, sin vergüenza alguna, merodeando la casa y causando terror. Con esta reforma, el feminicida perderá la patria potestad y todo derecho sobre sus hijos. No desistiremos hasta que todos los feminicidas que andan sueltos por carpetas de investigación en debles y mal hechas estén en la cárcel con penas contundentes. Este no es un tema menor y de ahí la importancia de que en todos los estados existan fiscalías especializadas eficaces y no de discurso y adorno para atender los delitos contra las mujeres y que existan centros de justicia para todas. Con esta reforma serán causales del feminicidio la violencia en el ámbito comunitario político, así como el parentesco, la afinidad y la relación sentimental, afectiva, laboral o docente. Y la pena se elevará hasta un tercio cuando la víctima sea una mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, así cuando el objeto activo sea servidor público. No más Fátimas, Tebaní, Ingrid, Rubí, Nadia, Leslie, Abril o Damaris. No más lamentos de madres que lloran a su hija muerta, de familias que no volverán a ver a una hermana, de abuelos que no cargarán a una nieta. No más burlas, simulación o justicia a cuentagotas que arraigue nuestra marginación, discriminación e inseguridad. Ni encargados de procurar e impartir justicia que desdeñen el feminicidio, desairen su investigación y desprecien sancionarlo. Yo me pregunto, ¿por qué hay tantos casos de mujeres muertas y por qué son tan pocas las personas detenidas? En el país mueren diariamente tres mujeres por feminicidio y el 51% de los causantes están libres, sin pisar la cárcel. En Jalisco, mi estado, el 90% quedan sin castigo. Una total impunidad ante la incapacidad de la Procuración en Partición de Justicia. Nos queremos vivas y también seguras de que siempre volveremos a casa. Ni una más de nosotros por la que haya que marchar. Ningún sueño truncado o nombre que rememorar. Desde el inicio de esta legislatura, hemos exigido de manera constante que se investiguen y sancionen estos delitos que atentan contra la vida y la integridad de las mujeres. Este trabajo es la prueba de que podemos avanzar hacia un estado donde se respeten los derechos de todas y se haga justicia. Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.